Atención, la grasa va a atacar este grupo. Atención, la grasa va a atacar este grupo, se recomienda la evacuación inmediata de todos los miembros para no sufrir consecuencias graves. Tras constante monitoreo durante estas últimas semanas la grasa ha dado el veredicto de atacar este grupo y de apoderarse de él. Y se recomienda que todos los miembros abandonen inmediatamente si no quieren recibir ataques por parte de los grasosos. Somos SDLG, no perdonamos. No olvidamos.